Como una cápsula del tiempo, en la Fonoteca Nacional se encontraba algo que nadie esperaba. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto, y trabajen todavía infatigablemente. Y con una conmovedora ternura culmina este relato, diciendo... Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer, entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Lo que acabas de escuchar es la voz de Frida Kahlo, durante la realización de un perfil radiofónico creado para su esposo, Diego Rivera, en un programa piloto dirigido por el locutor mexicano Álvaro Gálvez y Fuentes, mejor conocido como El Bachiller. En aquel programa se retrataba la personalidad y obra de Diego Rivera, y la intervención del artista habría sido basada en un texto escrito por ella misma en 1949, un texto dedicado a su esposo, el cual llevaba por nombre Retrato de Diego, describiéndole desde la perspectiva de su enamorada mujer. Y a pesar de que el texto fue escrito por ella en 1949, no fue sino hasta 1953 o quizá 1954 que a través de la radio se hizo público. Y curiosamente el programa se grabó en 1955, después de que Frida ya había pasado a Mejor Vida en 1954 y poco antes de la muerte de Diego Rivera, por lo cual dicha grabación aumenta por mucho su valor cultural y artístico. Y aunque algunos dudan de la autenticidad de la grabación, lo cierto es que el mismo locutor afirmó que efectivamente esa es la voz de Frida, misma que fue grabada en el exterior a través de una grabadora portátil. El curioso registro de voz se consiguió en enero de 2019, cuando Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional viajó a Tlaxcala, específicamente a Guamantla, donde se encontraría con un locutor de la W Radio, quien afirmaba, además, tener una grabación de Diego cantando. Curioso, se encontraría entre las grabaciones con la posible intervención de Calo y fue justo en ese momento que comenzaron los estudios de dicho material. Pero además de los análisis, amigos y familiares corroboraron que en efecto, según ellos, se trataba de la voz del artista. Y aunque existen dudas aún así de que la voz pertenezca realmente al artista, debido a los años que han pasado, lo cierto es que se sigue creyendo eso y que, en búsqueda de una confirmación, la grabación se ha hecho pública con la finalidad de que más investigadores logren llegar a una conclusión. Y es que sería genial haber encontrado ese registro, pues, hay quienes aseguran que era de los más buscados, sumándose, en caso de que sea su voz, a la lista de audios invaluables pertenecientes a la fonoteca. Es un niño grandote, inmenso. ¿Será que es Frida quien se escucha hablar? ¿Por qué no hay más registros? Siempre, el artista resultará un misterio tanto como el arte que desde su alma se engendra. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.